Roquizo amanecer Larga espera y a correr Una bomba ucraniana Vendar la matanza libertaria Emplomada con indignación Y el pelotón fusilero Perdió a Ramón Vuelan y vuelan tus piedras Que no crían musgos Militante del libre amor Te sobraron huevos Ideales fraternos Y hasta el final enviaste tu fuego Y a cada sílaba Un color No te vi, no te viví Y en tu legado Encendí No te vi, no te viví Dueño de una esperanza sin fin Y su haia tan hostil No teno las venas Burlaste al carcelero Y fuiste otro error chileno Esta historia nos mordió hasta los huesos Y en su garganta se mezclan Nuestras sangres La internacional La internacional Te espero para luchar Tropas esclavistas Que nada les conviene escuchar Obrero sin patria Su rebelión Contagia el fin De la humillación No te vi, no te viví En tu legado Encendí No te vi, no te viví Somos un canto contra el fusil No te vi, no te viví En tu legado Encendí No te vi, no te viví Sos mi padre Cherrenera Y estén sí